Hola, ¿qué tal amigos del mundo de campeones de sport? Estamos desde acá, desde el estadio de Huachi Grande, en donde se juegan las finales. Y bueno, va a haber la definición mediante la ejecución de tiros, penaltis, entre el equipo del Olímpico y la representación de Unión Española. Para ver quién queda en tercero y cuarto lugar, sí señoras y señores, va a venir el primer cobro para la representación de Unión Española. Ahí está, gol de la Unión Española, señoras y señores, ahí está el primer penalti Mosquera. La señora y señores, anota el primer penalti para el equipo de Unión Española, señoras y señores, 1-0, va a ganando Unión Española. Acá definiendo el tercero y cuarto lugar, va a venir el Palomo Luz Uriaga, el cobro Luis Serquino. Bienvenido al mundo de campeones de sport. Sí señor, buenas tardes amigos y amigas, oyentes, ahora va el Palomo para el equipo, el equipo. Señora y señores, el Olímpico, allá va el Palomo el 10 del Olímpico, con la pierna izquierda, le va a pegar gol. Gol, no, no, ya estaba gritando, no es gol, al poste, señoras y señores, le pegó el Palomo, el hombre con experiencia, el 10, le pegó al palo derecho y esa pelota se fue afuera. Señora y señores, gana el equipo de Unión Española. Bueno, ahí parecía que ya llegaba el empate para el equipo del Olímpico, pero bueno, señores, el vertical dice que no, señoras y señores. Y va cogiendo ventaja la representación de Unión Española, gana 1-0 en la tonta de penaltis acá, en el estadio de Huechi Grande. Se va a venir ahora Unión Española, el cobro Luis Terquino, el jugador número 28. El 28 le va a pegar a la número 5, le va a pegar Luz Uriaga, viene, sí, 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 golazo. Gol, de Unión Española, señoras y señores, qué remate espectacular, le pegó a la zona izquierda, nada que hacer para el portero. Señoras y señores, el gol de Unión Española. Así es, Kevin, el jugador número 28 pone el 2-0 en esta tanda de penaltis, 2-0, bien cobrado, media altura, potente. El arquero, nada que hacer, coge ventaja, señores. Amplía el marcador, 2-0 en la tanda de penaltis, ahora Olímpico, en busca del descuento. Va a venir el jugador número 3, Luis Terquino. Salazar, Salazar le va a pegar, gol, 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 olímpico. Señores y señores, el gol de Olímpico, nada que hacer para el portero. Ahora viene el equipo de Unión Española. Así es, nada que hacer a pesar que el portero llegó, pero el remate fue más potente. La pelota que se incrusta en el fondo de las piolas, 2-1 el marcador, 2-1 el marcador. Ahora Unión Española al cobrón. Vamos Luis Terquino a gritar este penalti. Viene José, le va a pegar Unión Española, gol. Gol, qué calidad, gol de Unión Española. Y Anzapanta le pegó a la zona derecha, aunque el portero se botó al mismo lugar. La pelota fue más rápida. Señora y señores, gol de Unión Española. Excelente, el cobro, señores, 3-1, 3-1 el marcador en la tanda de penaltis, 3-1. Está el marcador, así es, aquí estamos desde el estadio de Guachigrande, definiendo el tercero y cuarto lugar. Ahora el penalti le corresponde al equipo del Olímpico, Rodríguez, va a ir al cobro Luis Terquino. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Le tapó, señoras y señores, y termina, parece así. Le tapó el cancerbero, señoras y señores, se botó a la zona derecha. Le pateó a la zona derecha también el jugador. Nada que hacer el Olímpico, falla el penal, ahora viene Unión Española. Así es, el remate potente, pero señores, el arquero estuvo atento ahí. Adivinó muy bien, se estiró de una forma espectacular y tapa el penalti. Y ahora, señores, puede venir la definición, puede venir la definición para el equipo de Unión Española. Si la mete el equipo de Unión Española, se adueña del tercer lugar, Luis Terquino. Sí, señor, si lo hace, se acaba. No, 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 no. Poveda, señoras y señores, le mandó a la zona derecha y el cancerbero, número uno. Dice que no, todavía no. Allá se botó bien a la zona izquierda el portero, señoras y señores. Zona derecha nos dice y se falla el penal el jugador Poveda de Unión Española. Bueno, parece un cobro calcado, ¿no? Lo mismo que en el cobro del equipo del Olímpico, ahora la Unión Española. De la misma forma, el tiro a media altura y la volada espectacular del portero, señoras y señores. Ahora el cobro le corresponde a la representación del Olímpico, el jugador número 24. Viene Olímpico, que golazo, gol. De Steven Valladares, el número 24 del equipo del Olímpico. Señoras y señores, ahora va el jugador de Unión Española. Bueno, todavía, todavía no se define, señores. Ahí está el portero que baila, que baila en el arco. Va el cobro, el jugador número 10, Ronnie Barca. Le sabe pegar bien, Ronnie. Va el cobro. Ronnie, sí, 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 golazo. ¡Gol! De Unión Española, sí, señor Vargas. Vargas le pegó a la zona izquierda. Nada que hacer para el conservero, señoras y señores. Felicidades, el tercer lugar para el equipo de Unión Española, el cuarto para el Olímpico. Sí, felicidades al tercer lugar. El equipo de Unión Española, Vargas lo hizo. ¡Qué remate sensacional! ¡Qué remate sensacional! Nada que hacer para el cancerbero. Ahora, el tercer lugar de la Liga Parroquial Huachi Grande es para el equipo de Unión Española. Ahora, sí, el 10, el 10, el 10 liquidó. El 10, ya lo vemos a Ronnie Vargas. Pegó muy bien a la pelota. Tercer lugar para el equipo de Unión Española. Luego, ya se vendrá la gran final para los dos equipos que van a jugar la gran final, señoras y señores. Águilas Doradas versus el equipo del Peñarol. La gran final esta tarde en el Olímpico de Huachi Grande. Estamos en el Mundo de Campeones Sports. Parece que ya nuestros compañeros también van a hacer la previa con el equipo de Cano, el equipo de Peñarol. Estamos en el Mundo de Campeones Sports. El tercer lugar para el equipo de Unión Española, la Liga Parroquial de Huachi Grande. Y claro, ya van a hacer la respectiva premiación esta tarde acá desde Huachi Grande. Una tarde fría acá. Estamos en el Mundo de Campeones Sports. El tercer lugar ya están enfocando ya al equipo de Unión Española. Felicidades. Y claro, en estos momentos van a hacer la premiación. Bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos. Acá, a Mundo de Campeones Sports, que siempre están en los mejores eventos en las ligas parroquiales. La semana pasada estuvimos en Ambatillo. Ahora estamos en Huachi Grande, en la gran final, con todos nuestros compañeros. Ángel, Javier, también nos acompaña Tino. En esta ocasión Jesús no pudo llegar acá, pero estamos acá los compañeros del Mundo de Campeones Sports. Para todo el mundo, el tercer lugar. Se viene ya. Gracias. Acha, lo vemos al doctor Cleve Ramos. Sí, al presidente de la Federación de Ligas Parroquiales y Barriales del Cantón Ambato, que va a ser la respectiva premiación en esta tarde sensacional. Acha, lo vemos ya la hinchada de los dos equipos que van a venir también a la final. El equipo de Peñarol para la gran final. Y también Águilas Doradas. El versus, versus acá. Ya el tercer lugar tenemos al equipo de Unión Española. Por favor, ya lo vemos ya cogiendo las respectivas medallas. Los amigos de Unión Española, señoras y señores, ya lo vemos. El doctor también que ya está en estos momentos ya. Así como también el equipo recibiendo las respectivas medallas del tercer lugar. Y luego se vendrá, y luego se vendrá, y luego se vendrá ya la gran final entre el equipo de Peñarol, el decano versus Águilas Doradas en la Liga Parroquial de Huachigrande. Mundo de Campeones de Esports. Ya están recibiendo las medallas del equipo de Unión Española. El tercer lugar, la serie A de la Liga Parroquial de Huachigrande. Claro, van a representarles los interparroquiales también, dicen. Este equipo, el tercer lugar, señoras y señores, allá vamos. Estamos también con el equipo de Peñarol para la gran final esta tarde. Allá le vemos al equipo de cano, el equipo de amarillo con negro, siempre el equipo de cano. El equipo de Peñarol. En esta ocasión se está realizando la respectiva premiación al tercer lugar del equipo de Unión Española. Esta tarde consiguió tras los tiros penales el resultado en el partido. Dos por dos, luego se fueron a los tiros penales. Por eso el equipo de Unión Española obtuvo el tercer lugar en la serie A de la Liga Parroquial de Huachigrande. Mundo de Campeones de Esports. Claro, estamos también acá desde el centro del país del Cantón Ambato, provincia de Tunguragua. Una tarde sensacional. Claro, ya se viene el carnaval también. Sí, estamos en feriado. Que allá juegan con la carioca, todo eso. Bueno, ya lo vemos también a la mascota. Pero bueno, Mundo de Campeones de Esports. Ya lo vemos al doctor Leber Ramos. También al presidente de la Liga Parroquial de Huachigrande. Ya para la premiación, para el tercer lugar, ya lo realizaron. Ya están los amigos de Unión Española, el tercer lugar. Mundo de Campeones de Esports. Siempre en los respectivos eventos acá del fútbol. Huachigrande Copa San Francisco 2023. Señores y señores, aquí tenemos al doctor Cleber Ramos. Ya que realizó la respectiva premiación al tercer lugar. El equipo de Unión Española. Mundo de Campeones de Esports. Ya lo vemos también que va a tomar la foto para el recuerdo. Los amigos del equipo de Unión Española recibieron el tercer lugar. Esta tarde espectacular acá en el estadio olímpico de Huachigrande. Sí, la parroquia de Huachigrande. Está en la zona norte. Sí, del Cantón Ambato. Mundo de Campeones de Esports. Ya lo vemos a los amigos de Unión Española. A los jugadores que, claro, consiguen el tercer lugar de la Serie A. de la Liga Parroquial de Huachigrande. Y allá también ya vemos a los equipos que van a venir a disputar la gran final. El equipo del Peñarol versus Águilas Doradas. Una tarde sensacional acá en la parroquia de Huachigrande. Y ya seguramente Ángel también ya estará recogiendo las respectivas alineaciones para esta tarde sensacional. Y allá viene la copa para el tercer lugar. Sí, allá viene la copa para el tercer lugar, señoras y señores. Ya lo vemos a los amigos de Unión Española con el tercer lugar de la Liga Parroquial de Huachigrande. Felicidades, amigos. Felicidades a festejar esta tarde el tercer lugar. Para otra será la gran final, nos dicen. Claro, un equipazo. Este gran equipo de Unión Española. Y claro, nos vamos ya con la gran final. La gran final, el equipo de Peñarol versus Águilas Doradas. El equipo de Águilas Doradas. El equipo de Rojo y Blanco. Y el equipo de Peñarol. Ya lo vemos al equipo de Peñarol, el decano. De Blanco con Amarillo. Negro con Amarillo. El equipo de Peñarol, señoras y señores. Se va a venir la gran final. Y con esto regresamos nuevamente a la página de Mundo de Campeones Sports con la gran final. A todos los niños que se encuentran dentro del escenario de fútbol de cancha.